Ahora llego, pego fuerte siempre con mis ambiciones Checa mis creaciones, son como las maldiciones Uno, dos y tres y ya saque varias versiones Mis canciones nunca las cuestiones Nunca critiques a mi estilo, a tu destino llegan destrucciones Varios errores he tenido en esta vida Pero he recapacitado y he encontrado la salida Ahora me encuentro en lo mas alto haciendo rimas finas Sin importar tus tonterías, que querias Que fuera yo siempre el de abajo Pues yo lo siento, no sabes lo que esparco trajo Tus fantasías, tus creaciones se quedan abajo como escarabajo Nunca me rajo a lo que venga me le enfrento yo a cualquiera Hago que se retracte y yo que se arrepienta Si es que porta alerta para cuando yo aparezca No es coincidencia, ataco con estresa de naturaleza Rap es fortaleza, mis rimas son eternas Aquí traigo la evidencia, traigo la esencia de la consecuencia Por actuar con negligencia, ya no actúes solamente piensa Y que mi boca solamente escupe rimas verdaderas Cada vez van siendo las mejores, van subiendo como enredaderas Ando y ando sobre las aceras Tal vez quisieras llegar a donde yo me encuentro Ten cuidado en esta jungla de cemento Yo soy el maestro, soy siniestro Los consejos de mis padres los traigo en el pensamiento Solo escucha eso porque traigo mi consejo Vive la vida como si fuera el último día de tu vida Es lo que pienso de esto, es cierto Soy el esparco, he regresado, vuelto progresando He regresado, avanzado, me está realizando, nos representando Desde abajo, mando en el camino, ando en mi ritmo Las armas y desarmo para todo el pueblo mexicano Checa hermano, lo que traigo Soy el esparco, he regresado, vuelto progresando He regresado, avanzado, me está realizando, nos representando Desde abajo, mando en el camino, ando en mi ritmo Las armas y desarmo para todo el pueblo mexicano Checa hermano, cuando traigo el micro aquí en mi mano Donde quiera conectando, yo mis sueños alcanzando Solo escribo y hablo, defiendo lo que tengo con garras y dientes como un perro bravo Siempre progresando, yo soy el mejor de aquí Yo sé que muchos me critican por ser el mejor MC Así nací y así crecí, ya no puedes evitarlo Sigo haciendo ruido en todos lados y mi verso no puede estrellarlo Ahora me encuentro en movimiento, demostrando todo mi talento Las envidias no me afectan, soy más duro que el cemento Ya lo saben, el MC Spark está en el micro y no son cuentos Soy el Spark, he regresado, he vuelto progresando He regresado, avanzando, me está realizando, nos representando Desde abajo, mando en el camino, ando a mi ritmo, lanzarme y desarmo Para todo el pueblo mexicano, cheque armando lo que traigo Soy el Spark, he regresado, he vuelto progresando He regresado, avanzando, me está realizando, nos representando Desde abajo, mando en el camino, ando a mi ritmo, lanzarme y desarmo Para todo el pueblo mexicano Yo como siempre, como ven, estoy presente Agárrate, reche porque pego fuerte Soy el Spark, representando a toda mi gente Ya lo saben, siempre tenlo en mente En cualquier momento te puede llegar la muerte En esta vida esto ya no es cuestión de suerte Aquí en la Spark solo rima y habla pero nunca miente Sin ataduras en su boca lo hace libremente Así es que ponte vivo porque sigo en el camino Amigo o enemigo, no importa como tú me tomes Porque puras verdad este tiro Mis rimas expresadas parecen un acertijo No tengo ni un motivo para de mis rimas alejarme Vengo representando desde abajo, vengo creciendo yo en grande Mi estilo se refleja como el de un diamante Y como si fuera algún ciclo Vengo representando desde abajo, yo soy el jefe del micro Pues traigo bien armado mi vocabulario Más de mil palabras que yo expreso cuando estoy dentro del escenario A diario, si, MC Sparko tomando el micrófono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!